Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Bloodborne, vamos a continuar, estamos justo después de vencer a Nicolás ¿Qué nos va a tocar ahora? Pues vamos a hacer el camino para poder ir a por Madre Cerebro, algo así se llama ese jefe Bueno, básicamente primero podéis venir por aquí y matar a estos cuervos perro y perros cuervo Y conseguir esos bloques de piedra de sangre, básicamente si no tenéis el arma al nivel 9 Pues más o menos por aquí ya deberíais tener los objetos más que necesarios Aquí tenemos otro atajo, el cual nos lleva a donde estaba exactamente el atajo del boss Y aquí exactamente por ese camino de ahí abajo, donde está esta puerta, pues saltando desde aquí Y haciéndolo bien, no como yo, pues iréis a una zona un poquito... a la zona que yo considero la más difícil del juego En lo referente a enemigos, ahí me he muerto, ya lo habéis visto Pero no pasa nada porque lo volvemos a intentar rápidamente Ahora ya se empiezan a escuchar más a menudo los llantos de un bebé Que básicamente viene siendo Mergo Un personaje del que no se sabe nada, de ese dios Bien, una vez hecho bien eso, que ya digo, a mí... me tengo muerto unas cuantas veces por eso, eh Aquí dentro de este baúl, si no me equivoco, tenemos sedantes Y ahora nos vamos a enfrentar a un montón de cerebros Ah no, tenemos un órgano afectado Vale, recomendaciones Poneros el... Que más resiste a la bestialidad En este caso, para mí es la de Lobo Gris Que es el atuendo que se consigue Por lucidez Lo cambias por lucidez en En la zona del cazador En la del sueño del cazador Pero ya digo, aún así Es que no se nota Aunque lleves lo de resistencia a esto No se nota Estos son los enemigos que hay que matar Que como veis, los esqueletos... Ya no... O sea, los esqueletos Estos... Estos cerebros ya nos han aparecido antes Antes de enfrentarnos Cuando estábamos en la pesadilla Antes de enfrentarnos a Amigdala Pues nos apareció uno de esos por ahí Son tres Y hay que tener mucho cuidado con ellos Porque si agreas a dos A la vez Es imposible Estás condenado a perder Aquí otra vez Me va a saltar el frenesí No hay forma Si lo haces así No hay forma de evitar Que te dé ese golpe A no ser que pares de pegar Pero yo prefiero cargarme al bicho Y comerme el frenesí Que no cargarme al bicho Y que aún pueda comerme el frenesí después Porque él te va a seguir Te va a seguir metiendo frenesí Y la tática es esa Dos golpes Si vais con un arma rápida Y esquivar Y luego pues otra vez Hasta el combo entero Hasta matarlo Bastante sencillo Pero esa zona Me llevó muchísimo A hacerla bien Ojito Ahora estas arañas Si que son facilitas Que son muy parecidas a Al otro ¿No? Al que nos hablaba Apaches Básicamente de un disparo Las tumbáis Y luego pues Las destruís la vida Y ya está No tiene más ciencia A por cima te dan balas Así que si queréis Las podéis matar todas O directamente las necesarias ¿Habéis visto como me ha esquivado ahí? Bien y ya está Una vez llegáis aquí Al fondo de todo Va a haber un agujero Y una palanca Primero darle a la palanca ¿Veis? La palanca al fondo Y el agujero Lo tenemos a la izquierda La palanca es lo importante Una vez le deáis a la palanca Lo del agujero Es totalmente secundario Y prescindible ¿Qué hacemos con esto? Hacemos que Lo que estaba haciendo Que diese frenesí En toda la zona Se caiga Ahí lo va Bien, ahora si queréis Podéis volver hacia atrás Y continuar por el camino normal O Venir aquí Lo cual Tendréis que venir super corriendo A matar a este Lo cual yo voy a hacer mal ¿Veis? Ahí me ha dado un golpe He hecho mal La jugada Y me ha matado Pero ya digo No es obligatorio Venir por aquí Y venir por aquí De hecho lo hace Bastante más complicado De hecho ahora Lo Si no me equivoco Lo vuelvo a intentar Si, le voy a dar Otro intento A ir por ahí Mola Porque están cantando Ahí empieza Lo, lo, lo Y eso hace Que te vuelvas loco Que canten Esto nada De momento no es importante Es un futuro Es otro atajo Para el siguiente boss De momento no es importante Otra vez Siempre lo mismo Dos golpes Combo Y ahí, bueno Ahí me di bastante prisa Y me dio tiempo A Mira, fijaros además La sangre que te dan Te dan 11.000 de sangre Es otro sitio Que se podría farmear Cosa que no es muy aconsejable Pero se podría Lo, lo, lo Los golpes Esquivar Siempre lo mismo Ahí si os fijáis He usado el El sedante antes Pero es que Haciéndolo así Dándole dos golpes Esquiva Sedante Gastas el doble De sedantes Tampoco me parece Una buena Solución Y aquí hago lo mismo Solo que aquí Lo hago mal Y me da una hostia Y ahora Mientras me muerde Y todo eso Entro en frenesí Y me muero Maravilloso, ¿verdad? Bueno, decir que la parte Que va a salir ahora Está como mal grabada Y lo siento Pero no Es que no la puedo repetir Entonces va a ir Un poquito a saltos Y esto viene siendo Otra zona Por la que podemos ir Como dije Ya no era necesario Ir por allí A esta zona Se accede con la llave de hierro Que nos la encontramos Cuando vencemos a Nicolás Que estaba en la parte De abajo de todo Si podéis Si veis el episodio Donde salgo Derrotando a Nicolás Pues podéis ver Donde se coge esta llave Y en la misma zona Donde peleas contra Nicolás En esas escaleras Que suben y bajan Está esta puerta Que Si venís aquí Antes de darle a la palanca Por la que tiramos Al cerebro abajo Podéis enfrentaros Al cerebro Pero os va a estar Casteando seguido El frenesí Lo cual hace que Sea un poquito Imposible matarlo O sea, no es imposible Se puede hacer Pero os va a costar Todos los sedantes Os va a costar Un montón de viales Y todas esas mierdas Entonces, bueno Os estoy enseñando el camino Que aquí se puede Que hay varios objetos Además, varias sabidurías Del grande Que eso es mucho Es muchísima lucidez Cada una son tres De lucidez Y hay gemas Y bueno, cositas ¿No? Por ahí arriba Esa puerta Esa que sube las escaleras Es a donde das Donde me mató el cerebro Cuando ya bajé por el agujero Cuando ya bajé por el agujero Por estas escaleras Das exactamente A ese sitio Entonces, bueno Ahora por aquí Por la derecha Está el camino Por donde tenemos que ir Este no Estaba buscando Y me lié Por aquí Y ahí enfrente Está el objeto Que te permite Subir el arma Al nivel 10 Que es por lo único Que estoy enseñando esto Si fuese algo Que no fuese tan importante No enseñaría Esta parte Que se ve como el puto culo Ese objeto de ahí Y bueno gente Pues espero que os haya gustado Este episodio Siento que esta parte Se haya visto mal Pero era necesario Para que vierais este objeto Podéis darle like Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente episodio De Bloodborne Hasta luego